y quiero iniciar este programa con esta reflexión y es que cuando nosotros ponemos todo en manos de papá dios y es él el control de nuestras vidas porque se lo damos todo fluirá así es que si ese problema te sigue afectando suéltate y abandónate en la gracia de dios así iniciamos este es su espacio miradas de fe como siempre agradecida del todopoderoso que permite que nos reencontremos semana tras semana padre alexander cómo está usted muy bien ya que tú cómo te ha ido estos días bien gracias al señor bueno me alegro mucho así espero que todas aquellas personas que nos están viendo a través de este programa puedan tener también esta alegría de que el señor está con nosotros si él nos trae la alegría no como la del mundo dirá el señor le doy la paz no como la del mundo una paz que aún en medio de la tribulación de las dificultades de la vida podemos mantenernos en pie eso es lo importante de nuestra fe porque porque la fe mueve montañas esas cosas que para ti parecen imposibles que se te vienen encima que te aplastan en el señor podemos nosotros caminar sobre estas cosas que según el mundo nos quieren quitar la alegría nos quieren quitar la paz por eso en este programa vamos a pedir también al señor por cada uno de ustedes no simplemente para que tengan un material para aprender cosas para en la liturgia también saber por qué se hacen las cosas sino también para que estas cosas que vivimos en la liturgia puedan ayudarnos en el día a día porque toda la vida del cristiano debe ser una liturgia de santidad a eso estamos llamados así y a conocer también exactamente cada signo y cada ritual que se hace y se celebra en nuestra misa así a veces desconocemos mucho y solamente y a veces nosotros mismos somos hasta cómplices de que otras personas abandonen la fe porque cuando nos cuestionan nos quedamos callados y no sabemos qué contestar claro de hecho muchas personas dicen por qué se hace esto porque se hace aquello y lo hacen siempre y es bueno que se pregunten porque la mayoría de la gente lamentablemente no se hacen esa pregunta y hay que hacérsela o sea por qué en la misa hacemos esto porque aquello porque tenemos que hacer esto en tal momento o en aquel entonces es importante que sepamos que todos los ritos recuerden que hicimos un programa que se llamaba los signos y símbolos de la liturgia y ahí explicamos muchas de las cosas de las que nosotros utilizamos que la pueden buscar claro la pueden buscar en el canal de youtube como signos y símbolos de la liturgia y miradas de fe ahí van a encontrar un material que les va a ayudar en cuanto a esto entonces hoy queremos hablar sobre todo acerca de la liturgia de la eucaristía la liturgia eucarística sabiendo que la eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida cristiana o sea un cristiano sin la eucaristía es como un pez fuera del agua por eso nosotros sabemos que el señor antes de entregarse en la cruz ha querido dejar este esta bendición para nosotros ha querido quedarse entre nosotros en la eucaristía esto es mi cuerpo esta es mi sangre hagan esto en conmemoración mía ir a san pablo cada vez que compartimos el pan que vemos el cáliz del señor lo hacemos hasta que él vuelva porque cáliz que compartimos es la bendición en la sangre de cristo dirá el apóstol san pablo y por eso siempre habrá eucaristía hasta el fin de los tiempos siempre ha habido momentos de persecución en la iglesia que parece que ya hasta ahí llegamos pero el señor permanece siempre firme en medio de nosotros y aunque haya momentos difíciles como lo vivimos en el tiempo de la pandemia en el confinamiento sin embargo nunca se dejó de celebrar la eucaristía aunque sea a nivel virtual porque la eucaristía es lo que mantiene realmente en pie nuestra fe dice el señor yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y cómo está cristo todos los días en nosotros está con su palabra está también en los pobres en los necesitados pero especialmente de una forma digamos viva eficaz en la eucaristía allí está la presencia real de nuestro señor jesucristo porque hay otras cosas que nos hacen presente a jesucristo que son símbolos pero en la eucaristía es realmente el cuerpo de jesucristo en medio de nosotros por eso la importancia de este tema de la liturgia eucarística es decir padre que no estar consciente o no vivir comulgando continuamente es como vivir con un cuerpo sin alma exactamente estar vacío una persona que está desnutrida porque no se alimenta como debería alimentarse así es pero estamos hablando mucho nos estamos introduciendo ya en el tema y no hemos hecho nuestra oración habitual ni tampoco hicimos los saludos tampoco no 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 yo tengo mucha gente que saludar espérense vamos a hacer primero la oración inicial es en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén te damos gracias señor y te bendecimos porque nos has regalado la eucaristía porque has querido quedarte en medio de nosotros como este pan vivo bajado del cielo este pan compartido en cada eucaristía es el que nos alimenta que el que nos mantiene siempre firmes en la fe el que nos sostiene te pedimos que en este programa tu señor nos des la gracia de poder experimentar todas aquellas cosas que nos regalas a través de la eucaristía y poder entender también a plenitud a fondo para que realmente podamos vivir mejor cada eucaristía que celebramos te lo pedimos por tu hijo jesucristo que contigo vive y reina en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén muy bien ya ahora sí verdad saluditos saluditos bueno hasta mí se acerca una persona una señora que ella dice que no quita el programa una persona de mucha oración en verdad sentí mucha su presencia al lado de ella para usted maria alfonseca gracias yo sé que quizás se sorprendió pero sí para usted con mucho cariño gracias por dedicarnos tiempo gracias por apoyarnos y gracias por seguir orando por este espacio para que continúe dando su efecto verdad y dando sus resultados también a una persona muy querida es de la familia y yo no me imaginaba que veía el programa me llamó muy contenta que él no se pierde ese programa cariñosamente nosotros le decimos pay pay genao gracias de verdad pay eso esposa nina por estar siempre pendiente de los programas que aquí se dan cándida también y antonio genao dios le bendiga grandemente usted cree que no me guste bueno todos también aquellos que nos siguen a través de este programa a través de las redes saber que estamos acá siempre haciendo un servicio de parte del señor que todo lo que hacemos siempre para la evangelización y sobre todo también aquellos fieles de mi parroquia santa lucía martín no podía dejar de saludar rosana sobre todo es que siempre está al pendiente gracias a todos sus madres esa casa siempre está un fin no 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 hay una bendición eterna con tele vida exactamente entonces vamos al programa al tema que nos corresponde a lo que vinimos vamos a hacer resumen padre bueno vamos a hacer resumen entonces estuvimos viendo porque estábamos celebrando el mes de la biblia de la biblia estuvimos viendo los cuatro evangelios entonces los cuatro evangelios veíamos que el primero de los evangelios el evangelio de san mateo y decíamos que este evangelio tiene una representación gráfica con la figura del hombre porque porque mateo comienza con la genealogía de jesús también decíamos que el evangelio de mateo es un evangelio que se escribe sobre todo para los judíos luego veíamos también el evangelio de marcos que el evangelio de marcos decíamos que es el evangelio más corto que este evangelio también tenía a jesús lo presentaba como aquel que iba haciendo milagros muchas curaciones aparecen no hay muchos discursos largos en el evangelio de marcos y también se cree que el evangelio de marcos es el primero de los evangelios aunque se cree que hay una fuente que lo engloba todo pero marcos es aquel que tiene como la esencia de que fuese el primero de los evangelios que se escribió decíamos que también marcos es representado por la figura del león porque porque comienza en el desierto de judá con la figura de juan el bautista y judá la tribu de judá era representada por el león el evangelio de san lucas decíamos que está representado por el toro porque comienza en el templo con la visita del ángel a sacarías anunciándole el nacimiento de juan el bautista y en el en el templo se hacía el sacrificio de animales por eso la figura del toro decíamos también que el evangelio de lucas presenta una literatura mucho más elaborada porque lucas era como profesión era médico decíamos también que lucas es el evangelio más presenta a la virgen maría y la figura también de jesús como niño además que era médico era médico toda la infancia quien más habla de la infancia de lucas de jesús era el apóstol el evangelista san lucas también tenemos la figura del evangelista san juan decíamos que juan es el evangelio más elaborado teológicamente por eso se representa con la figura del águila porque tiene un vuelo muy alto y desde las alturas puede divisar lo que hay en la tierra aunque sea un animal pequeño es la mirada de dios como dios nos ve así también se representa el evangelio de san juan decíamos también que juan es aquel que profundiza más acerca de jesús como dios y hombre verdadero como el verbo eterno que estaba junto al padre y que tomó carne y sangre de la virgen maría y habitó entre nosotros y fue el que maduró vivo fue el último de los apóstoles en morir y decíamos también que de los cuatro evangelistas dos anduvieron con jesús que fueron mateo y juan y que lucas y marco fueron discípulos de los discípulos de jesús de san pedro y de san pablo entonces como en global ya el resumen de los cuatro evangelios ya de en adelante lo pueden seguir buscando exacto entonces pueden buscarlo en youtube porque ahí está colgado nosotros ahora nos debemos a una pausa ustedes no se muevan que inmediatamente retornemos entonces vamos a comenzar con el tema central que es la liturgia de la eucaristía gracias por permanecer con nosotros y ahora sí vamos a nuestro tema central que es la liturgia de la eucaristía esta celebración que permite el señor para nosotros vivir en común unión a través de esta celebración y a través de tomar el cuerpo de cristo con nosotros entonces para hablar de la eucaristía primero tenemos que remontarnos a los orígenes de la eucaristía ahí es que voy los orígenes de la eucaristía ya en un programa también hablamos acerca bien a fondo acerca de la eucaristía entonces para hacer un preámbulo lo que es la eucaristía pues decimos que la eucaristía tiene su fundamento en la pascua de cristo cuando nosotros celebramos los jueves santos celebramos una eucaristía muy muy bonita que se llama la misa de la cena del señor se le llama hay que se lavar los pies exactamente entonces la eucaristía tiene la lavatorio de los pies como decías tú tiene también el mandato del amor y el servicio tiene también la institución de la eucaristía y la institución del sacerdocio ese día jueves santo es un día muy especial sobre todo para los sacerdotes ese día celebramos en la mañana lo que se llama la misa crismal que todos los sacerdotes de la diócesis celebran junto al obispo y en esa misa se hace la consagración o bendición de los santos sólidos que es la representación del último día del señor con los apóstoles exactamente porque cristo después de que termina la cena es entregado lo entregan y lo le hacen el juicio después lo condenan y demás ya después vendrá toda la parte de el drama que se vivió allí en esta última cena cuál es el drama Jesús con sus discípulos hace digamos referencia a que ya estaba llegando la hora en que iba a ser entregado el hijo del hombre así es y allí está Judas presente y fíjense un detalle que Judas está presente en todo el preámbulo de la cena porque la cena que celebra Jesucristo es la cena pascual de los judíos va hasta el final que cuando el señor le dijo haz lo que tiene que hacer ese era el detalle que quería tocar que Judas está presente en todo el espacio de la cena ritual de los judíos pero cuando ya Jesucristo va a cambiar este ritual de la cena judía para nosotros los cristianos que ya no va a ser la celebración de la cena de los judíos sino que va a ser la celebración de la pascua de Jesucristo de la Eucaristía entonces ya en ese momento ya Judas no va a estar porque Cristo le dice en un momento lo que tienes que hacer hazlo pronto porque ya había anunciado que aquel que moja mi propio plato ese le iba a entregar entonces Judas sale para entregar a Jesús entonces ya cuando Jesús dice que tomó el pan lo partió lo dio a los discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo igual con la sangre ya Judas no estaba presente o sea ¿por qué quiero marcar esto? porque Judas no comulgó recuerden que Judas estaba engañado totalmente por el demonio de hecho dice el Evangelio que cuando Judas salió el demonio entró en él y dice que era de noche para remarcar el poder de las tinieblas entonces Judas no fue partícipe de la Eucaristía de la primera Eucaristía simplemente fue partícipe de la primera parte que fue la cena judía Padre, perdón sería que en ese momento el Señor no permitió que él comulgara porque ya sabía que estaba todo estaba bien pegado pero él mucho más exactamente o sea por eso él le dice ya haz lo que tienes que hacer o sea hasta esta parte por decir una cosa te voy a permitir estar acá la otra parte no vas a estar porque y ahí es donde viene el tema de que para comulgar hay que estar en gracia ¿te das cuenta? o sea de ahí es que parte o sea parte porque yo no puedo teniendo un pecado mortal comulgar a Jesucristo o sea Judas no estaba en comunión con Jesús ¿por qué? porque él ya tenía la perversidad de venderle entonces era ilógico que él comulgara si estaba en ese pecado mortal entonces por eso mucha gente dice ah pero ¿por qué yo no puedo comulgar? no que si estás en un pecado mortal no puedes evitar el pecado juntamente con la gracia y a propósito de que usted dice eso hay mucha persona que he escuchado dice yo he ido porque por curiosidad pero no saben que está entonces condenando está tomando dice el apóstol San Pablo saltamente que el que come o bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo está comiendo y bebiendo su propia condenación o sea si la persona es consciente de lo que está haciendo entonces es un pecado muy grave ahora yo parto de esto ¿qué es lo que hace Jesucristo? celebra la Pascua judía al final de celebrar toda la parte de la cena entonces hace un nuevo rito que será ya el rito que nos vamos a quedar nosotros los cristianos que será ya el ritual de la Eucaristía Jesús ya lo que era el cordero lo que eran las hierbas amargas y todo lo que se ponía en la cena pascual él asume todo eso en su persona o sea ya no es recordar la liberación de Egipto la esclavitud ya no es un cordero que es un animal en el cual se depositaban los pecados del pueblo para quedar limpio del pecado sino que Jesucristo asume sobre sí los pecados del mundo por eso Isaías dirá él asumió sobre sí nuestros crímenes por sus llagas hemos sido curados entonces Jesucristo asume toda esta parte que se vivía anteriormente recordando la esclavitud de Egipto y ahora hace una nueva Pascua que es su Pascua pasar de la muerte a la vida del pecado a la gracia de la muerte que nos da el pecado en este mundo a la resurrección entonces de ahí parte la Eucaristía cristiana quería hacer ese preámbulo ahora como nosotros sabemos de qué forma se celebraba la Eucaristía bien tenemos varios testimonios recuerden que en la iglesia tenemos lo que se llama la escritura pero también tenemos la tradición para los protestantes solamente basta la fe y la escritura nosotros tenemos la fe la escritura y la tradición de dónde sale el relato de la Eucaristía parte de dos fuentes una fuente la escritura porque aparece en el evangelio y aparece también en las cartas de Pablo San Pablo dice yo les transmito lo que a mi vez he recibido que el Señor cuando iba a ser entregado entonces hace todo el recuento de la Eucaristía y ya en los evangelios vemos cómo se relata la última cena o sea que tenemos tanto en la en la palabra de Dios como en la tradición entonces en la tradición tenemos los escritos de los santos padres por ejemplo tenemos el testimonio de Ireneo ¿qué es lo que hace Ireneo? Ireneo hace lo que se llama una apología una apología es una defensa de la fe entonces él escribe a los romanos recuerden que la iglesia en Roma era perseguida y entonces él describe qué es lo que hacen los cristianos cuando se juntan a celebrar la Eucaristía y él parte diciendo que el día llamado del sol los cristianos ya sea del pueblo del campo de cerca o de lejos se juntan para celebrar la cena del Señor entonces lo primero que aparece aquí es el día del Señor ¿cuál es el día del Señor? el domingo el domingo recuerden que para los judíos el sábado era el día de descanso para los cristianos el domingo ¿por qué? lo dirá el Salmo este es el día en que actuó el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo en vez de celebrar el descanso sabático celebramos la resurrección de Jesucristo que con todo el Nuevo Testamento todo varía exactamente ¿por qué? porque es que los primeros cristianos seguían muchas normas judías incluso iban al templo muchas cosas judías pero después eso fue cambiando de a poco ¿por qué? porque vieron que ya eso quedó atrás o sea dice Jesucristo de hecho yo no he venido a abolir la ley sino a darle cumplimiento o sea yo borré todo y vemos cómo es una cosa nueva no sino que le dan realmente el sentido que debe tener entonces ¿qué pasa? aparece el día domingo que es el día en que se reúnen ¿y a qué se reúnen? se reúnen a una cena yo en un momento decía en uno de los programas que hicimos sobre la Eucaristía que celebramos la cena del Señor hay gente que se sorprende porque dice es mejor celebrar los domingos en la mañana que celebrar los sábados por la noche pero realmente Jesucristo no hizo un desayuno lo que hizo fue una cena se supone que si vamos a celebrar la cena del Señor es en la noche entonces ¿qué hacían los cristianos? los primeros cristianos se reunían el sábado por la noche porque para los judíos el día no comienza con la salida del sol sino que comienza con la puesta del sol por eso celebramos lo que se llama las vísperas ajá y entonces ¿de dónde sale celebrar los domingos en la mañana? eso ¿por qué? porque nosotros tenemos una larga tradición diferentes costumbres tradiciones entonces ¿qué pasa? exacto se van acomodando las cosas a las circunstancias ¿qué es más cómodo? imagínate tú ahora la gente generalmente los que pueden tienen un carro existe la luz eléctrica y todo lo demás hay más seguridad en ese sentido imagínate tú de noche está oscuro hay persecución entre los demás los ladrones de hecho por causa de la delincuencia mucha gente deja de participar en muchas actividades nocturnas y después de pandemia también todo cambió sí pero ya eso desde antes exactamente entonces ¿qué pasa? antes eran pequeños grupos que se reunían a celebrar después viene lo que se llama la masificación donde ya se construyen las grandes basílicas entran grandes grupos a la iglesia y demás que eso también lo explicamos en un programa por eso entonces padre es válido la liturgia del sábado en la noche para el día siguiente por eso la liturgia del sábado en la noche si ustedes se dan cuenta nosotros celebramos la misa del lunes martes miércoles jueves viernes y hasta el sábado antes de las 6 de la tarde cada liturgia tiene su día la del día lunes de la del lunes sin embargo la del sábado por la noche no es del sábado sino que es del domingo porque ya el sábado por la noche es domingo entonces por eso cuando hay una fiesta muy importante tiene lo que se llama primeras vísperas por ejemplo celebramos por decir la fiesta de la virgen de las mercedes que es la patrona del pueblo dominicano entonces la virgen de las mercedes se celebra el 24 de septiembre pero tú puedes celebrar el día 23 por la noche la víspera de la de la mercedes ¿por qué? porque ya para la liturgia es el día siguiente o sea aunque es 23 en el calendario sería ya el 24 para la liturgia por eso las fiestas grandes tienen primeras vísperas y algunas tienen segundas vísperas por ejemplo el domingo tiene primeras vísperas que es el sábado por la noche y segundas vísperas que es el domingo por la tarde en un momento explicábamos que el domingo es el día más largo de la semana en la liturgia ¿por qué? porque comienza el sábado por la noche y no termina el domingo por la tarde sino que termina el domingo por la noche ¿te das cuenta? por eso es el día más largo porque es el día más importante es el día del Señor entonces ahí vemos ya lo primero que apareció el día después de la pausa vamos a continuar usted supo que sí no se muevan retornamos de inmediato amigos que nos sintoniza estamos hoy hablando sobre la liturgia de la eucaristía el padre ahorita mencionó un santo San Irineo y yo sé que quizás para muchos no les suene ese nombre ¿no podría ampliar un poquito sobre ese santo? por supuesto San Irineo es uno de los padres apologistas más importantes de la iglesia recuerden que la apología es la defensa de la fe ¿por qué es tan importante este santo? porque en el momento en que comenzaron a perseguir a los cristianos desde el siglo I hasta el siglo III hubo una persecución muy fuerte todavía el siglo IV entonces San Irineo ¿qué es lo que hace? él lo que hace es explicarle a la autoridad romana porque se corría la voz de que los cristianos mataban a un tal Cresto ni siquiera decían Cristo y entonces se lo comían ¿no decían Cristo porque no querían pronunciar esa palabra? porque ellos así lo escuchaban o sea así lo entendían entonces ¿qué pasa? San Irineo lo que dice mire nosotros no somos antropófagos nosotros no matamos ninguna persona porque es una forma de acusar a los cristianos y meterlos a la cárcel o sea si ustedes matan a una persona y se la comen eso merece la cárcel ¿te das cuenta? entonces San Irineo que dice no, no, no les voy a explicar qué es lo que hacemos los cristianos entonces hace toda una descripción de lo que era la misa la eucaristía entonces San Irineo pueden buscar en internet seguro que está tiene muchos escritos de la defensa de la fe por ejemplo le escribió mucho en contra de los gnósticos recuerden que cuando explicamos el evangelio de San Juan decíamos que San Juan escribía también en contra de los gnósticos entonces San Irineo habla mucho acerca de la divinidad de Jesús habla mucho acerca de eso de que la luz las tinieblas Cristo es la luz del mundo por eso nos lo presenta así San Juan y defiende mucho lo que viven los cristianos basándose en su propio testimonio porque San Irineo era obispo entonces él presidía también la comunidad cristiana entonces San Irineo decíamos parte de esta manera los cristianos de lejos de cerca se reúnen el día llamado del sol cuando está cayendo ya la tarde y cuando se reúnen aparece segunda cosa la asamblea primero el domingo día segundo la asamblea ¿por qué? porque la eucaristía es la iglesia que se reúne la palabra eclesia de donde viene iglesia significa asamblea o sea la reunión de los cristianos para celebrar la liturgia por eso la importancia de la asamblea no que yo celebre una misa para mí no la misa es para la asamblea la iglesia entonces ¿qué pasa? dice San Irineo que cuando se reúnen hacen lo que se llama la liturgia de la palabra entonces él dice que durante un tiempo prudente no es de que se lee la primera la segunda el salmo el evangelio y se acabó no no era una celebración un poco más prolongada donde se leían él dice por ejemplo los hechos de los apóstoles y los profetas y ya digamos la lectura del nuevo testamento que serían las cartas además el evangelio entonces ¿qué pasa? que después de que se hace la liturgia de la de la de la palabra él dice que se hace una homilia el que preside dice que hace una exhortación a la asamblea allí presente que sería nuestra homilía después se hace las preces que serán las oraciones lo que nosotros conocemos como la oración de los fieles y después se dan el ósculo de la paz que sería la paz que nosotros hacemos que hoy día es un darse la mano un saludo de lejos exacto antes era un beso por eso dice el ósculo de la paz el beso de la paz entonces después de eso él dice que traen hacia el altar los dones que serían eucaristizados ¿cuáles son esos dones? el pan el vino y el agua recuerden que cuando se hace la consagración al vino se le pone un poquito de agua ¿de dónde viene eso de que se le pone un poquito de agua al vino? para que no te va fuerte no justamente justamente porque la costumbre sobre todo la costumbre judía era que si el vino era muy fuerte se le echaba un poquito de agua para rebajarlo porque si tú lo que quieres es compartir imagínese cinco misas en la mañana exactamente y compartir un momento agradable bien un vino rebajado bien pero si tú lo que buscas es emborracharte todo el vino lo más fuerte posible porque hay gente que lamentablemente lo que buscan es eso beben no para compartir sino para embriagarse y después dan pena entonces era la costumbre entonces en la liturgia eso tomó también un sentido nuevo que esa agua que se coloca el sacerdote eso lo vamos a explicar un poquito más adelante bueno y de brotó del corazón de Jesús brotó de ley y el pensamiento sangre y agua entonces si el cáliz que compartimos es la comunión en la sangre de Cristo ese cáliz tiene lo que brotó del corazón de Cristo que fue sangre y agua y después decía yo que más adelante vamos a explicar con más detalle quizá lo explicamos ya de una vez que cuando el sacerdote echa el agua en el cáliz para mezclarla con el vino hace una oración donde hace presente que esa agua que le está echando o sea perdón esto sería el agua verdad o es vinagre eso es agua eso es agua eso es agua que se mezcla con el vino entonces el sacerdote no eso no es vinagre eso es vino una niñita que se me sentaba al lado porque le echas vinagre ok que vamos a hacer pues ya que se llores ahora si el vino si el vino tú lo dejas ahí por muchísimo tiempo por un tiempo digamos prolongado el vino le entra aire el oxígeno hace una reacción química y al final el vino se convierte en vinagre es que siempre lo ponen de ese color se convierte en vinagre pero es vino es vino entonces el padre dice que esta agua unida al vino en este cáliz sea signo de nuestra participación en la vida divina de que el que quiso compartir nuestra condición humana o sea que nosotros aportamos el agua o sea como nuestro aporte en la parte de la consagración del vino cuando ponemos el agua es decir que San Irino Ireneo Ireneo perdón Ireneo a través de él fue entonces que se dio a conocer en paso por paso exactamente hay otros testigos pero él fue como que dio el testimonio para poder defender si eso quedó plasmado exactamente él da un testimonio diciendo punto por punto que era lo que se hacía en la eucaristía entonces él dice que después que se llevan los dones al altar entonces el que preside entona la acción de gracias o sea ahí aparece entonces la plegaria eucarística que hoy conocemos que antes se hacía de memoria pero después con el tiempo se pusieron ya a la plegaria exactamente se fijaron para que no haya abuso para que exactamente se fijaron las plegarias tenemos las cuatro que son las más usadas la primera la segunda la tercera y la cuarta y después hay otro tipo de plegaria por ejemplo la reconciliación y demás entonces ¿qué pasa? que después de eso dice que él hace la acción de gracia al Señor lo mismo que hizo Cristo tomó el pan tomó el cáliz hizo la acción de gracia lo partió de los discípulos entonces después de eso que ya se hace lo que llamamos nosotros hoy día la consagración entonces se reparte a los que están presentes que sería ya el momento de la comunión que era el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo así es y después dice que también se hace se comparte en principio San Pablo nos hace la referencia en la carta a los corintios de que se compartía una cena y después se hacía la fracción del pan que se llama la eucaristía después eso cambió entonces comenzó a hacer primero la eucaristía y después la cena para compartir ¿por qué? porque San Pablo nos dice en la misma carta a los corintios que se cometían abusos porque algunos iban y preparaban grandes banquetes y bebían mucho entonces otros que eran pobres llevaban que se llevaban un pan con mantequilla y hasta vergüenza le daban porque no tenían mucha cosa que llevar entonces dice San Pablo si es de esta cuestión que se trata vayan a su casa coman y después vengan a celebrar la eucaristía entonces San Ireneo nos da más o menos el esquema de cómo era la eucaristía era una cosa súper simple muy sencilla ¿qué pasa? que con el tiempo se fueron agregando cosas entonces nosotros tenemos hoy día una eucaristía donde vemos por ejemplo que aparece en las iglesias aparece la nave central pero esa nave central tiene lo que llamamos la sacristía ¿de dónde viene la sacristía? señores las cosas que nosotros hacemos en la iglesia no es que ah se me ocurrió no 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 todo tiene su porqué tiene su razón siempre basado en las sagradas escrituras en el templo que tenían los judíos el templo de Jerusalén estaba el templo dividido en varias recámaras tenía lo que se llamaba por ejemplo el atrio tenía como un patio grande entonces en ese patio grande habían varios elementos por ejemplo había que vamos también a tratar eso un lugar para las purificaciones de los sacerdotes había un lugar donde se quemaba la ofrenda que se hacían había un lugar también donde estaban los hombres otro lugar donde podían acceder las mujeres porque los hombres y las mujeres no estaban juntos estaba también un lugar donde entraba el que iba a oficiar en ese momento el sacerdote donde podía por ejemplo quemar el incienso pero había un lugar llamado el santo de los santos que era un lugar reservado al sumo sacerdote donde él entraba una vez al año y esa vez al año era el día llamado de Yom Kippur que era la fiesta del perdón y entonces allí estaba en la presencia de Dios que era el arca de la alianza pero recuerden eran diferentes naves y había unas naves laterales y no podía entrar nadie si unas naves laterales que eran como unos espacios unos cuartos podemos decir donde se ponían los ornamentos y los instrumentos que se usaban en el ritual que se hacía en el templo de hecho también lo vemos en el antiguo testamento cuando Moisés que tenían ya el arca de la alianza exactamente tenían el arca tenían la tienda que fue como el primer templo pero era móvil entonces de allí viene nuestra sacristía de donde está el lugar donde se colocan las cosas que se van a usar en la liturgia o sea no que está todo amontonado en un mismo lugar sino que hay lugares específicos para cada cosa bueno ustedes no se muevan inmediatamente retornamos pero voy a dejar esta pregunta al aire para cuando regresemos y es el tiempo de la eucaristía cuál es el debido tiempo de la eucaristía ustedes no se muevan que bueno que te has quedado con nosotros ya hasta el final porque casi estamos concluyendo este espacio antes de hacer la pausa había preguntado al padre cuál es el tiempo debido de una celebración no podemos hablar de un tiempo específico en la celebración de la eucaristía de hecho eso limita mucho porque la gente ya tiene fijo de que la misa dura una hora o 45 minutos o 45 minutos y si en la semana digamos 20 minutos en algunos lugares 30 minutos en otros exactamente de hecho hay misas sobre todo en Europa me ha tocado vivirla que no hay humilía el sacerdote no hace humilía el sacerdote solamente hace humilía los domingos y los días de fiesta específicos entonces la misa dura 20 minutos por ejemplo sin embargo la liturgia no tiene un tiempo específico y es debido que no hay humilía padre o sea se permite pero no es lo adecuado a consumir la misa lamentablemente porque pero la iglesia yo siempre digo es un supermercado hay de todo para todo entonces el tema del tiempo fíjense ustedes que nos limita mucho a los sacerdotes sobre todo ¿por qué? porque estábamos siempre pensando ya faltan tantos minutos entonces generalmente en la humilía cuando tiene dos misas continuas consecutivas en la humilía generalmente lo que se aconseja es que la humilía no pase de 10 minutos eso es lo que se aconseja lo que pasa es que cuando uno está inspirado te das cuenta uno se olvida de esos 10 minutos a mí me pasa con mucha frecuencia y cuando se canta también exactamente entonces yo siempre digo cuando hay mucha gente que dice no que se tarda mucho que si ese padre la misa se muere el problema es que muchos de estos luego porque no viven una fe realmente sólida pasan a otras iglesias por ejemplo iglesia protestante y el culto comienza una hora y no tiene hora de acabarse y puede durar dos horas y no pasa nada y salen contentos y entonces en la misa ya van programados una hora y si se tarda más de una hora ya me fastidió la misma exactamente porque van exactamente ya voy a la misa dure una hora y después tengo que hacer tal otra cosa yo se lo pregunto padre también enfocándome a que el padre Pío era muy criticado porque él duraba sus misas eran larguísimas una hora y pico él era muy espiritual a cada cosa le daba su tiempo la reflexión pero hoy día vivimos en un mundo de mucho movimiento la gente quiere las cosas rápidas pero te sientas por ejemplo a ver un partido de pelota o el Miss Universo o una película y siempre dura más de una hora o Pablo Escobar exactamente entonces en la televisión te quita muchísimo tiempo pero la misa hay que hacerla rapidito entonces ¿en qué estamos? yo también digo que dependiendo de la madurez espiritual y de lo que tú vayas a buscar en una misa porque si es por ir y algo mecánico no vale ni siquiera la pena que vayas exactamente por cumplir mucho papel y a veces es tan buena o sea cuando el padre predica acerca de la palabra y te toca porque siempre te toca exactamente y concho y a veces no aprovechamos esos momentos que son los que nos van a educar espiritualmente hablando así es así es entonces decíamos todo comienza en la sacristía ya decíamos que la sacristía viene ya desde el templo de Jerusalén que tenía esos lugares para que se guarden los ornamentos y todos los instrumentos que se iban a usar de ahí el sacristán exactamente exactamente en el antiguo testamento existía el sumo sacerdote el sacerdote de turno que le tocaba oficial en ese día y existían los levitas que eran los que ayudaban existían también los cantores porque también antes había cantores gente que tocaba instrumentos musicales pero también padres decían que las primeras misas eran habladas o sea solamente no había música sino que que se empezó con el pueblo a cantar te estoy diciendo según San Ireneo el testimonio que dice era así una cosa súper sencilla la misa ahora bien recuerda que los salmos es la música propia para acompañar la liturgia los salmos se compusieron para ser cantados por eso tú vas a ver generalmente hay biblia que especifican que dice del maestro de coro fulano de tal o del maestro de instrumentos musicales fulano de tal la mayoría de los salmos se le atribuyen a David recuerda que a David era músico tocaba entonces por eso el salmo es el que comienza a acompañar o sea en la liturgia la preferencia siempre es el salmo ahora bien decimos que pasa entonces al comienzo de la misa porque no es ya llegamos a la misa no no hay una preparación previa el sacerdote se prepara previamente para la misa ya sea para la homilía que tiene que hacer un estudio de la palabra de ese día para poder llevar también una homilía a los feligreses pero también una preparación personal o sea para vivir mejor la eucaristía recuerden que estamos viviendo unos misterios que son inalcanzables para nosotros es un regalo de Dios o sea que Dios se haga para nosotros alimento eso es una cosa que no podíamos imaginar es decir que la misa entonces se divide en la liturgia de la palabra y la liturgia de la eucaristía tiene esas dos partes entonces en la sacristía ¿qué pasa? en la sacristía están los libros litúrgicos donde está la palabra de Dios donde están las oraciones que se van a hacer el misal para la consagración las plegarias y demás también en la sacristía tenemos los vasos que se van a utilizar que son los vasos sagrados ya sea el cáliz la patena y todos los instrumentos que se usan la vinajera y todo lo demás como está aquí presente exactamente la campanita la campanita eso entonces en la sacristía también están los ornamentos que va a utilizar el sacerdote esos ornamentos ¿por qué es importante el tema de los ornamentos? porque el sacerdote no celebra en nombre propio o sea yo estoy aquí por ejemplo ahora elegantemente vestido estoy haciendo este programa pero en la misa yo no aparezco así en la misa yo aparezco revestido con unos ornamentos específicos que son los ornamentos litúrgicos ¿por qué? porque la función que yo voy a realizar no la hago en nombre propio sino que la hago en nombre de Cristo por eso el sacerdote que celebra celebra lo que se llama in persona Christi en la persona de Cristo o sea el sacerdote está representando en ese momento a Jesucristo que es el único sumo y eterno sacerdote dígame una cosa padre en las misas y eso lo estaba hablando con otro sacerdote precisamente hoy antes de y él decía que hay personas que se se toman la misa como de ellos propios y la misa es de todo el mundo y adicionan muchas cosas que no van dentro de la misa oraciones personales y que lo han puesto como rígidamente psicorrígidamente que lo tienen que hacer siempre y él dice que eso no está bien por eso cuando hablábamos acerca del canon decíamos que la iglesia fijó las plegarias para que nadie ande inventando cosas la iglesia fijó la liturgia para que nadie se le ocurra en vez de hacer que se yo el rito de entrada vamos a hacer otra cosa más bonita ya el paserdote va a estar ahí esperando que ustedes lleguen revestidos sentados en la silla y todo va a estar puesto en el altar no en la liturgia no se puede inventar la liturgia ya está fijada porque recuerden que la liturgia es para dar gloria a Dios la liturgia pero a la vez también es la forma que nosotros tenemos de comunicarnos directamente con Dios y de lo que se debe hacer para Dios exactamente a las oraciones si es una forma de comunicarte con Dios pero en la liturgia es la forma específica digamos para vivir los sacramentos hay una liturgia que está fijada para que para que no haya abusos por eso muchos sacerdotes de repente dicen no que yo quiero celebrar solamente con con el alba y la estola y muchos celebran ¿por qué? porque la estola es un sacerdotal por excelencia pero la liturgia dice que si para celebrar la eucaristía debe ser también con la casulla entonces es que hace mucho calor ciertamente hace calor y hay casullas que son de una tela muy gruesa y son muy calurosas pero la liturgia dice que debe ser con la casulla de ahí también padre podemos decir que las canciones que se cantan hay que son litúrgicas y que no se pueden salir del esquema que lleva esa liturgia por ejemplo el gloria tiene las letras específicas y se escuchan muchos glorias que no son litúrgicos que no son litúrgicos como el de los querubines que es muy conocido mira ya sea lo santo el gloria te puedo decir quizá un día a alguien se le ocurre decir en vez de ser el salmo responsorial vamos a hacer una canción muy bonita de fulano de tal no eso no está permitido en la liturgia ni siquiera canciones evangélicas tampoco ese estilo entonces eso hay que irlo purificando para que la liturgia se haga realmente según las normas nosotros tenemos por ejemplo hoy día que hay digamos mucho dirían los españoles mucho jaleo en el tema de la liturgia del concilio vaticano segundo que es la que conocemos nosotros y la liturgia que se llama la liturgia tridentina o la liturgia algunos la llaman también antigua pero no podemos llamarle antigua porque porque antes de la liturgia del concilio de trento había muchas otras liturgias mucho más antiguas que trento pero como se cuál es la forma real de celebrar como en trento o como en el vaticano segundo bueno la iglesia ha fijado la del vaticano segundo que es la que nos toca ahora ahora bien no significa eso que la de trento ya quedó abolida porque el papa benedicto 16 dio la autorización de que se pudiera hacer en algunas circunstancias en algunos lugares la liturgia tridentina para que para que no se pierda esa riqueza porque la iglesia es muy rica en diferentes liturgias nosotros conocemos la del vaticano segundo la de nuestra iglesia occidental pero hay otras liturgias que hoy se viven por ejemplo la liturgia maronita hay liturgias coptas que son liturgias muy ricas también pero la que nosotros tenemos hoy día y la que debemos hacer es la del concilio vaticano segundo con el permiso en algunos lugares por algunas circunstancias también la liturgia tridentina usted sabe que lo bueno padre que todo eso que usted está diciendo lo vamos a detallar en otro programa porque ya se terminó el tiempo vamos a despedirnos con la bendición como siempre y a ustedes esperándolo para la próxima semana que estén con nosotros aprendiendo cada día más así es que Dios les bendiga les pido que se queden con la programación del canal eso nada recordarle también a los hermanos que llegamos solamente hasta la sacristía esta vez o sea que el próximo programa ya vamos a iniciar exactamente el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén nos vemos en el próximo programa Dios le bendiga no se lo pierda no se lo pierdo no se lo pierda no se lo pierdo no se lo pierdo